A ver, a ver, adivina quién llegó a prender la fiesta, que entra en lo nuevo La punta, la punta, la punta, la punta, la punta, 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 punta ¡Suelta, plompeta! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, este salsa! ¡Ah, bueno! Te traigo un baile que es un poco loco Se baila con pareja y pega hito al otro Sígueme muy atento y te lo enseñaré Me pedirás que lo haga una y otra vez Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y daré pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y daré pam, 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 pam Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, ¿qué? Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, ¿qué? ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, cómo! Si tienes cámara, mamá, ya ponte a grabar porque esto es aquí empezó ¿Cómo te gustará mi movimiento? Lento y violento, vas a querer perdón Te gustó, repitió y con mi punta disfrutó Si quieres más castigo, sigue bailando y repite conmigo Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y daré pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y daré pam, 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 pam Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, el pie Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me mete la punta, la punta, el pie Aruba, 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 aruba Hoy quiero beberme de fiesta Toda la noche, toda la noche Y bailar hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche Oiga por el mundo ¡Sangahouse! ¡Sangahouse!